La media luna de la noche ya no vuelve a mi camino Siento que tomas en la ley, como las nubes en el aire Dame tu última mirada, quiero tu última sonrisa Quiero beber de tus recuerdos y hacer mi vida es imposible Quiero beber de tus recuerdos y hacer mi vida es imposible La promotora, dos corazones, Osvaldo Guillermo Riveros ¿Qué dices a esto? Erlinda Quispe La media luna de la noche ya no vuelve a mi camino La media luna de la noche ya no vuelve a mi camino Siento que tomas en la ley, como las nubes en el aire Dame tu última mirada, quiero tu última sonrisa Dame tu última mirada, quiero tu última sonrisa Quiero beber de tus recuerdos, y aquí contigo es imposible Quiero beber de tus recuerdos, y aquí contigo es imposible Muchas futuras situaciones, hemos tenido paisanito Nunca por nunca te olvidaré, tú eres el dueño de mi vida Muchas futuras situaciones, hemos tenido paisanito Nunca por nunca te olvidaré, tú eres el dueño de mi vida Para el amor incomparable, Virginia Chamorro En mi corazón, siempre estarás Como lamentan mis ojos de haberte mirado Como lamento mil veces de haberme hablado Tu cariño, tu amor, solo me ha lastimado Tu cariño, tu amor, solo me ha lastimado La imagen que dejé dentro de mi corazón La herida que causaste aquí en mi corazón Sangra en todo momento, sangra en todo momento, en cada suspiro Sangra en todo momento, en cada suspiro Para mis tesoros, Maurito y Claudia y Ríquez Pizarro Mis amores, como lamentan mis ojos de haberte mirado Como lamento mil veces de haberte mirado Tu cariño, tu cariño, tu amor, solo me ha lastimado ¡Vamos a irte mirado! ¡Tu pueblo te quiere! ¡Vamos, basta y a caja! ¡Todos nos sentimos orgullosos de ti! Ayer viste mía, ahora eres de otra Goza pues la vida, pobre saco largo Ayer viste mía, ahora eres de ella Goza pues la vida, pobre saco largo ¡Cuidado, cuidado! ¡Y ahí viene Víctor Bosa! ¡Y Zé de la huevada! ¡Con su calco! ¡Serventina! ¡Y pica, pica! Mentira si no me soltaste Traicionerito con mi amor ¿Cómo has podido engañarme Con esta carita de tonto? Mentira si no me soltaste Traicionerito con mi amor ¿Cómo has podido engañarme Con esta carita de tonto? Ahora te jodiste conmigo Ahora te voy todo en la casa No quiero hombre muy viejo Llévate en tu zapato viejo Llévate todo lo que soy yo Llévate con la chiriposa Ahora te jodiste conmigo Ahora te voy todo en la casa No quiero hombre muy viejo Llévate en tu zapato viejo Llévate todo lo que soy yo Llévate con la chiriposa Para el alcalde De Minkis Pechaborro Trabajando por el desagorio Del distrito Daniel Hernández Allí se gozan los carnavales ¡Claro! Mentira si no resultaste Traicionerito con mi amor ¿Cómo has podido engañarme Con esta carita de tonto? ¡Claro! Mentira si no resultaste Traicionerito con mi amor ¿Cómo has podido engañarme Con esta carita de tonto? Ahora te jodiste conmigo Ahora te voy todo en la casa No quiero hombre sin que viejos Llévate en tu zapato viejo Llévate todo lo que soy yo Llévate con la chiriposa Ahora te jodiste conmigo Ahora te voy todo en la casa No quiero hombre sin que viejos Llévate en tu zapato viejo Llévate todo lo que soy yo Llévate con la chiriposa Así se baila Bambari Aquilina Castro ¿Qué dices? Raybundo Sudita En Tarna ¡Uy! 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 Hombres, mujeres y vos como tú Así termina en la calle Como la moneda falsa De brazo en brazo perdido Hombres, mujeres y vos como tú Así termina en la calle Como la moneda falsa De brazo en brazo perdido Para la tierra linda que me vio nacer Bamba hasta yacarra Y así llegamos a Agua Blanca Eustaquio Pistadro Julia Chamogos ¿Qué dices? Rubén Caruamanca Y Annie Remigio ¡Que nadie hogarte ahora! ¡Eso! ¡Dale, dale, dale! ¡Uy! 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 ¡